Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Necesarios víctimas de la situación que ha creado esta magnificación de un virus, el virus, dicen que de la influenza humana, todos son humanos porque nos pegan a nosotros y nos pegan muy duro. ¿Qué son? ¿Son víctimas realmente, le decía yo, o son victimarios? Porque finalmente son los que despiden a los trabajadores, son los que hacen todos estos arreglos para salvaguardar sus inversiones, para seguir obteniendo algunas ganancias. En tanto, son muchos, son miles ya los que se quedan sin empleo. Mi nombre es Lili Arellano, a nombre de mi compañero Gerardo García, les doy los muy buenos días y me permito presentarles a quienes nos acompañan esta mañana. Marta Rodríguez, presidencia de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Cancún. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo está, Lili? Buenos días. Buenos días, últimamente muy fotografiada en los periódicos y todo esto, ¿verdad? Pues ahí haciendo... Mira, le salió bien su pasarela de candidatos, ¿no? Pues mira, es la primera asociación que invita a todos los candidatos, es una manera de decir, somos plurales, de empezar una cultura diferente, ¿no? Que hemos venido... ¿Sabes qué les faltó, Marta? A ver, dime. Un termómetro y un aplausómetro. ¿Sí? Para ir viendo cómo... ¿Verdad? De qué color pintan el colorado, ¿verdad? Pues a lo mejor podemos hacer una a final de la... ¿cómo se llama? De la campaña, ¿no? Sí, pero ahora sí que vaya Carlos Joaquín, porque si no lo hubieran puesto frío, paleta. Bueno, a veces las agendas se... No empatan, ¿verdad? Pues no. Eso dicen. Pero a lo mejor es la final. Marta Setién, directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida. Gracias. No entiendes, ¿verdad? Y es la tercera. La tercera. La tercera ocasión, además es un placer. Muchas gracias. Antonio Cervera, presidente de Propietarios e Inversionistas de Quintana Roo. ¿Qué tal, Lili? Muchas gracias por la invitación. Entendiste la lección, ¿verdad? Sí, ya me comí. Te retiraste la grilla. ¿Por ahorita o va a ser más tiempo? Yo creo que la actividad de participación no se puede hacer a un lado. Yo creo que cuando uno toma la iniciativa de participar, no puedes dejar de participar y voy a seguir participando. No importa desde aquí. ¿Cómo ni dónde? Exactamente. Lo importante es participar y tratar de apoyar a nuestra comunidad. Y en ese sentido, si tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo desde cualquier trinchera. Francisco Alor Quesada, expresidente municipal de Cancún, secretario de Economía del Estado. ¿Qué tal, Francisco? Lili, gracias. Muy amable. Muy buenos días. Superando la etapa de los calificativos y de los golpes, ¿verdad? Bueno, es normal. Siempre esto es... ¿Es normal? Es normal. Es que se arrandearon muy duro. Es parte del show. Ya ves, Toño, de la que te salvaste, ¿eh? Por eso, Toño, te felicito. Pero es normal, Ilías, es lo que sucede. Y bueno, el trabajo es lo más importante y seguir haciendo las cosas de la mejor manera para el Estado de Quintana. Dice don Juan Carrillo que es pionero de la hotelería de Cancún, de la hotelería, de los restaurantes, de las sabrosas colas de langosta. Que somos viejos, amigos. Antiguos, aclaración. ¿Será? Sí, somos antiguos. ¿Arcaicos, amigos? No, oye, te conocí muy jovencita. El día ese como... Yo no puedo decir que cuando yo lo conocí usted tenía pelo, don Juan. No, no lo puedes decir. Me va usted a disculpar. Pero afortunadamente no tenemos y no tenemos necesidad de peinarnos, sino aquí que lo diga Toño. No, hombre, nosotros tenemos un pelo de tonto, ¿no? Eso sí, eso sí. Tampoco tienen caspa, ¿eh? Se pueden vestir muy bien de negro. Don Víctor Manuel Loesa, él es el presidente de la Canaco. Bienvenido. Lili, muy buenos días. Gracias por invitarme a este foco. Usted también me conoce de joven. Bueno, tengo 71, así que ya se imagina. No, usted siempre me ha visto joven y me va a seguir viendo joven. Sí, chiquita. Pero tiene 70. Esa va a dejar de ser una gran ventaja. Pues fuera de esto para que se vayan relajando. Marisa. Sí. ¿Cómo vamos con la hotelería? Dieciocho mil cuartos cerrados, hoteles que cierran. Bueno, que dice que van a conservar la planta, que hay algunos arreglos para que la gente se vaya temporalmente sin perder sus derechos laborales. ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? ¿Cómo están esas cosas? Bueno, ahorita están operando alrededor de veintitrés mil habitaciones, de veintiocho mil cuatrocientos aproximadamente con las que cuenta el destino. Están ahorita disponibles veintitrés, el resto sí, precisamente estamos hablando de siete, ocho hoteles que han suspendido temporalmente su operación, suspendido, que están aprovechando para hacer otras cosas que generalmente no se pueden. No están cerrados, hay gente, o sea, no están abiertos, vamos a decir, al público, pero hay gente adentro. Si es una tienda que vende agua, no vende agua, está cerrada, ¿no? Está cerrada el público definitivamente, pero por dentro, o sea, hay gente, ustedes llaman, contestan, hay personal administrativo, o sea, está cerrado hacia el huésped y bueno, de una otra manera es entendible, son hoteles que son de cadena, que tienen dos, tres hoteles y que al tener, en lugar de tener cada hotel con un quince por ciento de ocupación o con un diez por ciento de ocupación, pues a manera de funcionar, de operatividad óptimamente, pues concentran a sus huéspedes en un hotel, en el hotel de mayor categoría, como una especie de upgrade y los demás hoteles temporalmente, porque todos de hecho tienen fecha de reapertura, o sea, una vez que esto se vaya de alguna manera manejando o moviendo ya en el momento que la OMS retire esa alerta que tiene en cuanto a la situación crítica de salud que se ha venido presentando en México, pues en ese momento ya están de alguna manera ya muy hechas y muy específicas las acciones que se van a dar para empezar a retomar el ritmo y en ese momento pues los hoteles volverán a estar a todo su esplendor, ¿no? En muchos casos… Abelardo es el que señaló que había dieciocho mil cuartos desocupados. Bueno… El gobernador habla de que de veinte mil turistas que llegaban al aeropuerto están llegando dos mil. Esto no nos dice que son seis mil cuartos vacíos, ¿eh? Bueno, nosotros, Lili, hacemos un sondeo diariamente, diario, hablamos hotel por hotel para checar la ocupación, eso lo hacemos con y sin contingencia, es algo que diariamente hace la asociación para manejar las estadísticas, la ocupación. Y bueno, hemos ido… nos han ido informando día con día de cualquier hotel que ha venido o que está suspendiendo operaciones, insisto, temporalmente y hasta el momento son ocho y repito, o sea, tenemos ahorita veintitrés mil habitaciones operando, de las cuales únicamente están ocupadas cinco mil habitaciones, de acuerdo a la ocupación del veintitrés, del veintiuno punto siete por ciento con la que cerramos, con la que amanecimos ayer, porque la de hoy, tengo la información alrededor de las once del día. ¿Con ese veinte no es imposible mantener la planta laboral? Es imposible, es imposible. Nosotros igualmente hicimos un sondeo con todos los hoteles en cuanto a… para poder dimensionar la afectación que ha habido en el destino. Enviamos un cuestionario donde estamos preguntando cuántas… qué porcentaje de ocupación tienen pronosticado, cuánto tenían antes en la contingencia, qué número de cuartos noche han tenido cancelados y cuál ha sido la afectación económica de acuerdo a esos cuartos noche cancelados. Y también estamos preguntando qué ha pasado con la planta laboral, con el tema de los colaboradores. En muchos casos, en muchos casos han mantenido la planta, en muchos casos. También tenemos que ver lo siguiente. ¿Qué porcentaje? De los que han estado manteniendo podríamos hablar de un sesenta por ciento. Pero vamos a ver lo siguiente. Aquí realmente sabemos que estaba terminando la temporada alta. Estábamos terminando con la Semana Santa, que se cruzó con un puente de mayo, que de alguna manera se continuó la ocupación alta y sabíamos que a finales de mayo entrábamos a nuestra temporada de verano, o sea, nuestra temporada que sabemos que cambia, que baja definitivamente. Teníamos un pronóstico para el mes de mayo del sesenta por ciento. Vamos acumulando un veintisiete por ciento a la fecha. Ahora, muchos hoteles ya de entrada tenían contemplado, todos lo sabemos, que en temporada alta contratan una mayor cantidad de personal, son contratos provisionales, viene la temporada baja y disminuyen. O sea, de entrada lo iba a ver, o sea, ya era un hecho y era el momento en que se iba a dar. Ahora, ¿qué han estado haciendo? No dudo que haya habido a lo mejor un mayor porcentaje en base a estos contratos provisionales, pero en muchos casos, en la mayoría, han estado dando permisos sin goce de sueldo, han estado dando vacaciones anticipadas. O sea, sí, la empresa está muy consciente porque además invierten en su capacitación. Claro, eso lo hablábamos ayer, que la inversión, la capacitación es muy cara. Pero, ¿por qué no encontramos solidaridad en los hoteleros en los casos severos como este? ¿En qué aspecto? Tienen en temporadas altas utilidades muy importantes, muy fuertes, y no vemos que hagan ningún esfuerzo porque en esta ocasión, pues, por lo menos mantengan la planta laboral de las temporadas bajas. ¿Merced a qué? Pues, a las utilidades que les genera este destino durante años. Nunca vemos esa solidaridad. Y esta acción de los hoteleros, permíteme que veas en qué se refleja. ¿Cómo van las mujeres empresarias? ¿Cómo van sus negocitos, sus inversiones? Pues, están difíciles, digo, para todos. No es nada más para nosotros, los pequeños, porque realmente, bueno, nosotros dependemos de la hotelería. Pero ahí se siente una sacudida fuerte. Sí, y sobre todo, bueno, nosotros no hemos despedido a nadie. La capacitación que se le da a los empleados, el acerte de personal, el recurso humano es muy importante y, pues, lo tienes que tener, digo, sobre todo, a veces son especialistas, ¿no?, en el ramo y no es fácil decir, bueno, pues, te vas y regresas y mañana pongo un anuncio y llegan, ¿no? Tenemos especialistas en algunos rubros y es muy difícil. El problema aquí, bueno, es que no tenemos una cultura del ahorro, todos, los chiquitos, medianos y grandotes. El dinero que llega, bueno, pues, tratas de meterlo en maquinaria, en mejor, en todo lo que se pueda, ¿no?, para ser más competitivos. Bueno, pues, aquí yo creo que tal vez los recursos, en general el sistema mexicano no los hemos sabido repartir en una forma más equitativa en muchos aspectos. Entra la falta de cultura, la falta de planeación, el reparto de cuando hay problemas de que a todos nos lleguen, si no les llegan a alguna parte, pues, cierran sus compañías. Además, en el huracán hubo muchos afectados que tuvieron que cerrar porque no les llegó, solo algunos cuantos, los que sí recibieron que a lo mejor no tuvieron alguna inclemencia, pues, remodelaron y hicieron con esos beneficios. Entonces, pues, todos entramos en un juego, ¿no?, el gobierno, los empresarios, el sistema. ¿Estás de acuerdo con eso, Antonio Cervera?, en que es por no ahorrar, por no estar pellizcándole las vacas gordas, aunque seas un pequeño empresario. Yo creo que tenemos una cultura en Quintana Roo de manejo de crisis, o si no ya debiéramos la teniendo, porque hasta ahora estoy viendo que las autoridades y el gobierno están reconociendo que estamos en una situación post-huracán o similar o peor todavía. No, peor, porque en el huracán hay empleo por las reconstrucciones. Claro, en el huracán hay aseguradoras, aunque tardan muchísimo en pagar, con mil complicaciones, pero ahí están. Hay también, como tú bien dices, la reconstrucción que ayuda a generar empleos, a generar… Hay dinerito para gastar que se refleja en los pequeños y medianos negocios. Exacto. Pero además hay otra cosa también, Lilia, que ahorita esta es una crisis sobre la crisis. O sea, realmente nosotros venimos desde el 2008 en una situación de crisis. El 2009, aunque hubo muy buena ocupación y que en los números se refleja aparentemente en ocupación, etcétera, la realidad también es que era turista que no venía a gastar dinero, turistas que no venían a gastar más que lo necesario, porque ya traíamos un problema de una crisis mundial. Ahorita estamos en una situación de una crisis sobre la crisis. Y el gran problema es esa franja de gente trabajadora que está de la portillo para arriba, que hay casos ahorita dramáticos, y esto tenemos registros nosotros ya, de gente que no tiene que comer. Entonces, el gran problema que tenemos que ver también, yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo que uno de los grandes problemas es la promoción para atraer gente a Cancún. Pero uno de los problemas que también tenemos que atender muy seriamente, y en este caso tanto autoridad, empresarios, ciudadanos, es el problema social. Y el problema social, ¿por qué? Porque hay gente que está teniendo verdaderos apuros económicos. Yo veo… ¿Las inversiones cómo están, Toño? Las inversiones esperando, no esperando, porque las inversiones grandes son a futuro. Y yo creo que la gente que hace una inversión entiende que hay situaciones difíciles como estas, complicadas, y que aguantarán hasta que se vea la respuesta y la capacidad de recuperación. Yo creo también que va a haber una capacidad de recuperación impresionante. Yo veo un gobernador que está muy movido, tomando acciones muy directas, incluso más allá, dijéramos, de lo que se pudiera hacer a través de otras dependencias, yendo directamente a atender los problemas. Y eso, y lo digo no en otro plan más que lo hemos visto en anteriores crisis, y tiene una gran visión de cómo manejar la crisis en el sentido de atender los problemas de fondo. Se está metiendo con tu chamba. Entre nosotros. No, 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 pero es que hay que reconocerlo, ¿no? Eso te tocaba a ti. No, 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 sigue, sigue. Sigue, sigue. Vamos a ver cómo les va a los comerciantes. Los comerciantes tienen ahorita un problema que la viste, líquides. ¿Qué es lo que está pasando? Que con un pequeño apoyo que se les diera, podrían salir adelante, pero el burocratismo, el sistema que se ha implementado en el país, y sobre todo en el Estado de Quintana Roo, es totalmente... Bueno, necesitan un dinerito para salir adelante, pero si no hay dinerito de los demás para comprar, pues no hay dinero, no hay fondeo que alcance, ¿eh? Bueno, la Cámara de Comercio tiene ese grave problema encima. El día de hoy, le voy a entregar a don Francisco Alvaro Quesada un pliego petitorio. ¡Ay, Dios mío, señor presidente! ¡El viaje! Necesitamos, necesitamos reforzar el comercio organizado, al pequeño sobre todo. Si no lo digamos todos, ¿quién nos va a ayudar? Bueno, a los medios es la Secretaría de Economía, que hábilmente dirige a don Francisco Alvaro Quesada, y estamos haciendo llegar nuestra necesidad inmediata. No es a futuro, mañana te lo doy o pasado, no, es hoy, es hoy, la verdad es hoy. Hay que apoyarlos. Si no los apoyamos, el comercio organizado es el eje motriz de la economía de cualquier nación del mundo. Entonces, si nosotros no apoyamos a ese tipo de comercio, entonces estamos mal. Y la Cámara de Comercio no solamente es comerciantes, nacional de comercio, servicios y turismo. Abarcamos varios sectores que hay que apoyar. Hay hoteles de la ciudad que están con nosotros en la Cámara y necesitan apoyo. Don Antonio Severo, la señorita, hablaban de la zona hotelera, sí, pero ese es otro… Otro mercado. Es otro mercado. El mercado que nosotros vemos que está, pero totalmente decaído, es el local, el de la ciudad de Cancún. Hay hoteles que tienen gerente, cocineros, recamaristas, y llega el día de pago. No hay, ¿por qué? Porque están vacíos los cuartos. No hay gente. Entonces, es desesperado. Oiga, ¿y los moteles están con ustedes o con ustedes? No, no. ¿Esos están solitos? ¿Cómo les irá? Eso no va bien. ¿Cómo les irá? Ignólo. ¿Cómo crees? Ignólo. Ignólo. Don Juan, ya vamos sacando nuestras verdades. Hace 32 años que nos conocemos. Hay que ver. Yo creí que fue ayer. Yo también, pero han pasado 32 años. Bueno, pues nos ha tocado incendios, crisis, huracanes, boicots, uno que otro alcalde que oiga usted, ¿verdad? Tantas cosas. Vamos a hablar de lo de ahorita, ¿le parece? Nada más acompáñenme a un comercial. Claro que es. Enseguida volvemos. Estado de los Estados. Estado de los Estados. So deep in my heart. Hola, ¿está? Sí, también, sí, podemos seguir platicando. Sí, es bastante, es muy temprano para estar con formalidades, Marta. No, el problema es lo que dice Lili es que las... La conductora de esta mañana. Entonces, ¿cómo quedamos, don Juan? ¿En qué íbamos cuando nos prendieron la luz? No, pero no de los años que tenemos de conocernos. No, 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 eso ya lo olvidamos. Porque eso ya olvidémoslo, ¿no? No, que la hotelería yo creo que en general tiene grandes problemas. Usted es hoteleros de la ciudad. Hace muchos años. Restaurantero. Y no de Cancún. Empezamos en Isla Mujeres, Cozumeli, hace muchos años. Y hemos estado desde los comienzos de Cancún. Épocas muy buenas. Épocas de boicot judío, huracanes. Pero el huracán más fuerte, no sé si llamarle huracán o qué, es el que tenemos ahorita. Este es un huracán económico. Porque, como decía aquí Tonio, en la época de los huracanes nos destruye, pero hay reconstrucción, hay seguros. Ahorita no tenemos seguros de nada. Estamos, estábamos en una crisis económica muy fuerte. Seguramente, se deprimió el mercado. A los hoteles nos llegaba muy poca gente, pero ahorita estamos en ceros. No podemos decir que estamos trabajando porque estamos en ceros. Tenemos el problema de los sueldos. Sin embargo, la mayoría de la hotelería creo que es responsable y está aguantando a sus trabajadores con descansos pagados. Pero, las medidas que nos ha dado los apoyos que ha implementado el gobierno federal hasta ahorita son muy pocos. Son completamente pocos. Miren. Eso de que nos dan el 20% de descuento en el Seguro Social y quién paga el 80% si no tenemos un solo huésped. Estoy hablando de no tener un solo huésped. Lo que necesita Quintana Roo, que tanto le ha dado a la federación por lustros, por décadas, es apoyo. Porque de aquí sale mucho dinero para otros estados, para la federación. Esto es algo que necesitamos. Necesitamos esa reciprocidad en estos momentos, porque voy a hablar como hablo coloquialmente, nos está llevando la... Tía de las muchachas. Sí. Y si no hay esa respuesta, no va a haber entradas de divisas para el país. Van a haber, entonces, sí, un problema social. Yo no creo que a nadie nos guste tener algo parecido al Wilma. Cuando habían fogatas en las regiones cuidando sus calles, por los vándalos, por la gente que salía a robar. Yo no creo que nadie ni le convenga al gobierno, porque entonces se viene peor el turismo. Y eso puede preverse en razón del desempleo, que surja un mayor que crezca el índice de delincuencia. Lilia, yo creo que a todos nos debe de caer el 20, a nuestro gobierno federal, porque el gobernador nos ha estado apoyando, ha estado... Ya nos anunció que hay unos apoyos por 15 millones que manda la federación. Que es muy poquito, nada, no, es nada. Pero ha estado preocupado, ha estado buscando recursos y la verdad hemos visto el trabajo del señor gobernador. Pero necesitamos ese apoyo para que se reactive la actividad turística en general, porque hay que recordar algo, algo muy importante. El peso turístico se reparte a todo nivel. Si no hay este peso turístico, vamos a tener un peso social tremendo. Don Francisco, hace unos días nos enteramos de que está usted buscando la forma de conseguir 5 mil millones de pesos o de dólares. 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. 5 mil millones, un poco más. Un poquito más, sí. De pesos. En créditos para los empresarios. Pero yo pregunto, en el caso de un huracán, de una contingencia de esta naturaleza, la reconstrucción se puede adelantar en lo que te pagan el seguro, o bueno, si no tienes seguro, la haces, pero lo que pides prestado está ya en ladrillos, nuevamente en inversión, en la recuperación de toda tu infraestructura. En este momento solicitar créditos son para pagar la renta, para pagar la nómina. Es un crédito que te genera intereses. Es válido pedir prestado cuando no hay un soporte que de alguna manera garantice ese crédito, que le dé vida, que permita que se paguen los intereses, que puedas liquidar el crédito, porque esto es como si pides prestado para comer, pues llegas al WC, pues le jalas y allá se fueron los intereses y el dinero. ¿Esta acción te parece válida en estos momentos? ¿O habría que estar peleando porque les dieran, por ejemplo, a los empresarios, una tarifa eléctrica como la que se le da al campo, que es del 3%, la exención durante el periodo de crisis, de acumulamiento de esta crisis, para el Seguro Social, para el Infonavit, y claro, pedirles a los empresarios a cambio que mantengan realmente su planta laboral, no que vayan a aprovecharse de la situación. Claro. Porque para los hoteleros, por ejemplo, es muy fácil pedir estos créditos, porque se van a hacer con poco interés, los vas a conseguir con poco interés. Los chiquitos no lo van a poder, no les va a solucionar nada. Pero el grandote que tiene otras inversiones paradas, sí la sigue echando a andar con un dinero fresco, con un bajo interés. Y de nuevo, una buena acción favorece a los que más tienen, porque los otros, pues, la verdad, ¿para qué lo va a pagar nómina? Pues como que no. Pues van a tener el apoyo de los grandotes. Sí, hombre, qué bueno alor, es un fregón. Ya nos consiguió una lana. Pues si eres fregón, porque se las conseguiste a ellos. Pero, ¿y los comerciantes? ¿Y los pequeños empresarios? ¿Y los hoteles de la ciudad? A ver, ahora sí explícanos. Eli, yo creo que mejor que tú, no lo puedo explicar. Acabas de decir lo correcto, y quisiera hacer nada más una anotación a tu comentario muy acertado. Dentro del catálogo de propuestas que los empresarios pidieron, que no nada más fueron los 500 millones de dólares, sino que eso fue parte de un catálogo que llevamos a la Subsecretaría de Industria y Comercio por instrucciones del señor gobernador Félix Rosales Canto, iba incluido ese paquete de crédito o de línea de crédito que pudieran accesar los que en ese momento pudieran necesitar ese dinero fresco para poder reactivar dos cosas, su negocio y mantener la planta laboral, porque era la condición. Pero viene la segunda fase. Estamos hablando de los negocios tractores. Los negocios que se abren y generan economía y derrama directa e indirecta, como son los casos de los proveedores. Tenemos tres tipos de negocios. La empresa tractora, que son los hoteles, que son los generadores de toda la riqueza, que vienen a través de aviones o que llegan a través de barcos. El otro tema fundamental es que luego viene el sector de proveeduría, que también está golpeado en este momento porque tienen adeudos con la proveeduría, que es el caso, por ejemplo, de Martita. Y la proveeduría va a requerir ahorita recursos frescos para seguir proveyendo al hotel en lo que le pagan lo que le deben y le van a pagar lo que vuelve a pedir. Ellos no van a entrar en ese catálogo de los 500 millones de dólares en el caso que el gobierno federal acepte esa línea de crédito para los empresarios. O sea, ni un hotelero. No, no, no. El tema aquí es que los hoteleros fueron los que pidieron. No queremos dinero regalado. El dinero que consigan, consíganselo para las empresas pymes del gobierno federal. A nosotros denos una línea de crédito porque tenemos inmuebles, tenemos inversiones, lo que tú acertadamente comentas. ¿Dónde estamos ahorita parados? Vamos, el próximo martes estaremos con el subsecretario Heriberto Félix, que es el subsecretario de pymes, por instrucciones del gobernador, a puertas cerradas dos horas porque viene la otra fase. Es que puedes abrir los negocios grandes, pero si no ayudas también al mismo tiempo los negocios pequeños, la economía no va a funcionar. ¿Qué estamos parados ahorita? ¿Cómo vamos a funcionar con las pymes? Ahora las pymes son ellos. Esta vez está muy bien representada. ¿Por qué? Porque ellos quieren ahorita recursos frescos para poder venderle al consumidor local. Porque hay proveedores al turismo, a los que manejan el turismo, y hay proveedores al consumidor local, que soy yo, que eres tú, que eres todos nosotros. Pero, ¿qué quieren los de economía? Vamos a pensar en un paquete de pymes y vamos a ver a qué tasa se la damos. No, espérate, no. No, si no te están pidiendo eso. Te están pidiendo recursos para poder reactivar y mantener su platilla. Son negocios que tienen de uno a seis empleados, a diez empleados, pero que son, entre todos, te quiero decir que las pymes casi generan el 80% del empleo nacional. Entonces, ya... Sí, pero aquí, ¿aquí cuánto? No, bueno, aquí tenemos ahorita 5200 negocios afiliados a la Canaco. Y todos son... ¿En Cancún? En Cancún. ¿En el estado? Sí, ah, no, tenemos más de 12 mil negocios que están ahorita en una situación de emergencia. Entonces, el dinero no es prestado, ¿cómo es? No, no, el que pidieron los hoteleros en el catálogo del Yetu, del Infonavi, de la Comisión Federal de Electricidad, del Seguro Social, del 2% de nómina, fueron 500 millones de dólares en línea de crédito. El martes estaremos sacando el paquete para los negocios, cuánto dinero se va a invertir, en qué condiciones se van a dar, si es que se va a dar a fondo perdido, si es que se va a dar con una línea de crédito más blanda, más holgada que la bancaria institucional, y a cuánto se les va a beneficiar. Pero yo te quiero decir una cosa, vamos muy escépticos, vamos muy escépticos porque estamos viendo desde el principio cómo se ha ofertado las propuestas y no han sido suficientes. No hay un solo empresario, no hay un solo comerciante, no hay un solo proveedor que te diga que lo que se ha ofertado para beneficio de este tema es suficiente. Ayer el señor gobernador saca una política de incentivos y subsidios que vienen a coayuvar para que el gobierno federal, digamos, compense un poco el tema. Pero aún así la instrucción que tenemos del gobernador Félix González Canto y para el martes, que yo creo que es la reunión crucial, donde nosotros tendremos que sacar un paquete que de veras la gente sienta que lo estamos beneficiando. Si no, nada más vamos a estar desquitando el tiempo. Si el martes nosotros no traemos un paquete ordenado para la otra economía, que es la mediana y la pequeña, no vamos a estar haciendo bien las cosas. Entonces, sabe el subsecretario y el gobernador Félix tiene un detalle muy puntual, que cuando estamos nosotros con el subsecretario o con el secretario, nos pide que le comuniquemos. Y lo ha hecho así, pidiendo personalmente el apoyo que nosotros llevamos por escrito a nombre del gobierno del Estado. Entonces, lo más importante, Lili, es un... La nota principal se dio, piden 500 millones los empresarios, pero no era la nota principal. La nota fundamental, lo que interesa ahorita es cuánto recurso y qué programas de auxilio, subsidio, apoyo, se le van a dar al grueso del comercio que son los representados por los señores y por Marte. Porque el hotelero tiene una posibilidad... Sí, yo diría que mejor no les den. No, bueno, bueno, pero Lili... La verdad, ¿para qué les dan? Son unas cadenas muy fuertes. Pero nada más un favor, Lili. Si no ganan aquí, ganan en Ixtapa, ganan en... Pero nada más un favor, acúrate que es... En España, ganan en Europa. Pero es que hay otra cosa. No, pero ellos no necesitan dinero prestado, hombre. No, Lili. Ellos tienen hasta sus bancos. No, pero Lili... El gobierno español, Marta, les da una la nota. Yo quiero comentar a todos. Nada más, si me permiten, nada más concluir ese tema. Mejor que se las den a los chicos. Sí, el tema es que cuando te reúnes con los empresarios, te piden un catálogo que quieren que lleven, porque además la reunión se hizo previa a la ida a México, a la Secretaría de Economía. Si no incluye lo que te pidieron los empresarios, y el crédito que te pedimos que solicitaras a través del gobierno de Estados Unidos... A mí me parece muy bien lo de la luz, lo del Infonavit, lo del seguro... Pero no puedo descartar ese crédito porque lo están pidiendo quienes lo pueden pagar. Por eso, pero no peles mucho. Ah, no. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa ahorita es la siguiente semana, Lili. Esa va a ser toral para que... Primero, lo que dice el gobernador Félix González Canto, tenemos que traer los aviones y los barcos. ¿Por qué aviones? Porque son los que llegan a Cancún y derraman turistas en la Ribera Maya y en Cancún. En Cozumel y las Mujeres. Barcos, Cozumel y Majahual. Porque Majahual estaba haciendo ahorita un puntal de la reactivación económica de la zona sur del Estado. Y está tronado. Tronado está el sur del Estado. Si estaba mal, ahorita está peor. Entonces, esta semana que viene, una recomposición. A raíz de que el gobernador le pide al presidente de la República haga un paquete específico para los signos turísticos, señor presidente, no nos incluya en el global del país porque nosotros estamos aportando... El Producto Interno Bruto que genera Quintana Roo debe de obligar a reflexionar al gobierno federal lo que significa Quintana Roo para el gobierno federal. Entonces, bajo ese esquema Lili, ahora es la oportunidad, la próxima semana, de sacar verdaderamente un paquete que vaya y que se sientan beneficiados quienes generan la economía, mantienen sueldos, mantienen empleos y mantienen una serie de cuestiones. Sí, además de esto, hay una obligación por parte del gobierno federal, independientemente del Producto Interno Bruto y de las divisas, porque Quintana Roo es un estado que le apostó todo a la industria sin chimeneas. Es correcto. Todo. No tenemos maquiladoras, no tenemos un campo que produzca. No hay diversificación. No hay, no hay. No hay. Y se dedicaron a esto porque hay la belleza natural, había la mano de obra, la posibilidad de generar muchos empleos, la posibilidad de atraer inversiones importantes, mundiales. Entonces, se le apostó todo a algo que fueron programas de gobierno, proyectos de gobierno federal. Es hoy por hoy el punto más importante. No solamente por esto, sino por su vocación turística. Y a veces yo me pregunto dónde está el secretario de Turismo. Porque el señor tendría que haber estado aquí, no como comisionado en el caso de Vilma, sino en una posición de muchísimo más apoyo algo que es su obligación, además. Y que es el punto, es la puerta de entrada de México al mundo. Pareciera que siempre dejan atrás. ¿Qué pasó con Elizondo? Nos dejan atrás. Mira, este, Lilian, es esto que dice Elizondo, la verdad, el secretario de Turismo debería de estar aquí. Y los directores del Seguro Social a nivel central. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí no hay solidaridad de ninguna clase. No sabemos. ¿Cómo creen que vivimos a todo dar? Sí, no sabemos si han girado. Y la playa, y esos flojos allá. Está todo resuelto, ¿no? Sí. Tenemos mucho dinero. Con que salgamos ahí, las palmeras nos avientan cocos y plátanos. Ya con eso creen que ya la hicimos. Yo creo. Estaba yo en México, perdón Juanito, estaba yo en México, y le llegó el catálogo que me dieron, todos los empresarios, y se quedan viendo así, leyendo como diciendo, ¿es Cancún esto? ¿Es Quintana Roo lo que le está pasando? ¿No es otro estado? Sí, señor, es esto. ¿Usted cree que por los hoteles de lujo, las playas, el mar Caribe, ¿usted cree que no hay una restricción económica tremenda que nos está golpeando? Lea usted, por favor, lo que dice la Canaco, lo que dice el Consejo de Gobierno Empresarial, lo que dice Ángel. Lleva algunas fotos de la zona hotelera. Ah, sí. No, pero no sabe, porque lo sabe, porque hay las filmaciones, salen constantemente en los medios, salió en los noticiarios de mayor circulación del país, Cancún con serios problemas de sierra de hoteles, o sea, la información se ha dado y no la hemos ocultado porque necesitamos soluciones reales al estado real que se encuentra en Quintana Roo. Entonces, por eso el gobernador ha sido muy claro en decir, señores, hagan un paquete específico para nosotros porque no estamos en las condiciones que ustedes desde México, en un escritario muy cómodo, de área condicionada, con vista del castillo de Chapultepec, están creyendo que no nos estamos. Lili, están, de acuerdo a los pronósticos que teníamos, están dejando de ingresar diariamente 3.8 millones de dólares, diario. Y eso de acuerdo a lo que ya tenemos confirmado, sin considerar que todavía se hubieran podido dar nuevas reservaciones para el mismo mes de mayo y de junio. Son 3.8 millones de dólares diarios. En cambio, 500 millones de dólares para 12 mil. No, ojalá. Y, y, y. Para ellos. Ahora. Somos la principal. Pero no hay crédito, Lili, no hay crédito, porque ellos no tienen para pagar crédito. Pues ya ves cómo estuvo el de la finza y yo, yo les doy, yo les doy una lana. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Están viendo cómo la acomoda? ¿Sabes qué, Lili? ¿Sabes qué? Pero para el país. Que además, todos dicen, yo doy. Cuando entramos al asunto del papeleo, se vuelve un lío que nunca acabaron. Se vuelve un lío y no da nada. Es la verdad. Así es. Pero quiero hacer un comentario de aquí, de aquí de Cancún, que no hay la solidaridad, por ejemplo, del IMSS. ¿Tú sabes que sigue ahorita tratando de embargar o de sustraer? ¿Dónde está la solidaridad? Aguacán sigue cortando y están diciendo que hay que mantener las manos limpias. ¿Y el municipio muerde y muerde, don Juan? Ni de esa solidaridad tenemos. Entonces, fíjate, hemos tenido noticias que el IMSS está practicando extracciones, tratando de practicar extracciones en estos momentos de crisis. Oye, ¿qué es eso? ¿Dónde está la solidaridad? Bueno, ellos no tienen problema, tienen unas entradas, tienen su sueldo, son burócratas, digo, burócratas, que no entienden, que no entienden el problema, que va a haber, ellos están provocando mayor problema y ellos van a ser los culpables de un estallamiento social. Yo la veo así, no sé cómo la vean ustedes, no son los momentos para esto. Solamente hay que ver las colas que hay, por ejemplo, en las casas de empeño, son impresionantes. ¿No es cierto? Ay, y con ese porcentaje de... Impresionante. Eso sí da error. Yo creo que, como decía aquí, don Juan, hay que tener mucho miedo de que nos vaya a pasar algo como pasó después del Bilba, ¿no? Pero sobre todo, lo que es bien importante es recuperar esa mentalidad que teníamos cuando, después de los huracanes, que incluso hoteles daban alimentos, cobijas, ropa, etcétera, a la gente más necesitada. En este caso, las dependencias federales. Yo no sé, Francisco, ¿no se debe declarar en algún momento zona de emergencia? Así es. La intención del gobernador cuando estaba en la Ciudad de México la semana pasada, Lili, era precisamente, y hablando por teléfono con la subsecretaria, pedir ese estatus, pedir ese estatus de zona de emergencia y encontraban problemas para justificar, fíjate nada más, para justificar cómo podría entrar Quintana Roo en esa categoría para que se liberaran los recursos de emergencia. Y precisamente uno de los fundamentos que nos dieron y que razonó el señor gobernador era la gran cantidad de divisas, el Producto Eterno Bruto, etcétera, lo que ya comentábamos exactamente. No ha habido manera, y mira que no ha dejado el señor gobernador de luchar en ello, no ha habido manera que en este momento podamos llegar a ese estatus. Pero lo más importante, dos cosas, como decía una gente, me preocupa el desempleo, sí, al gobernador le ocupa el empleo. Estamos ocupados ya en la reactivación de la economía de Quintana Roo. Y entre que si nos dan el estatus de emergencia, se nos van a ir los días, se nos van a ir los meses. Lo que necesitamos es recursos, apoyos, subsidios para que podamos salir adelante. Pero dos cosas nada más fundamentales, quitar las restricciones. No es posible que vengan los cruceristas con cartas al presidente de Estados Unidos. Porque además, a diferencia del Gilberto Lili, nosotros no teníamos socios comerciales. Ahorita sí los tenemos. Tenemos socios comerciales en líneas aéreas, Quintana Roo. Tenemos socios comerciales en agencias de viajes. Tenemos socios comerciales en hoteles que están presionando porque están perdiendo. Las navieras bajaron sus acciones. Los hoteleros con sus acciones, las que tienen las... Los hoteleros españoles, por ejemplo. Están perdiendo dinero. gracias a eso, Quintana Roo tiene socios comerciales. Están cerrando filas en torno al gobernador de Quintana Roo para poder presionar que nos liberen al menos de los puertos y los aeropuertos. Es incongruente que vengan vuelos de Estados Unidos pero que tengas parados los cruceros. Es incongruente que no liberes las zonas donde se ha detectado sanidad total. Como en Estados Unidos. Estados Unidos tiene áreas específicas concentradas donde no se operan los comercios, pero todo lo demás está operando porque paralizaron el país. ¿Cuál fue el criterio de paralizar todas las economías del Estado de México de México en general cuando no todas están contraídas? Y esa es la gran duda y el cuestionamiento y no hay respuesta para eso. Eso es una realidad. No, si hay hay que preguntarse la Calderón ¿Cómo hizo? ¿Cómo logró hacer de este virus una catástrofe? Pero además la cuestión de la actividad turística es a la que se le pega directamente porque este fue un problema de imagen. Ah, claro. O sea, a nivel mundial se dijo que México tenía un problema de salud. Sí, estamos apostados. Además hay un detalle y alguien decía que por qué no a Quintana Roo se le pone de exento en esta situación porque además tengo entendido que por el calor por la temperatura por el sol que tenemos no hay virus y no hay nadie ni un enfermo en Quintana Roo pero además no es tan mortal como dicen. No, no. Es mortal pero como todo es mortal como si le da usted una infección intestinal es mortal como el dengue es mortal como de un catarro te puedes morir si no lo puedes. A nuestra edad sí, don Juané. Vámonos al corte. Ay, ya estaba escuchando Estado de los Estados o de los Estados Estado de los Estados y no hay nadie que se hiciera en laboratorios aquí hoy estos laboratorios franceses están llevando a cabo la producción de la vacuna también entonces ahí como que ahí entró en competencia que también se pudo haber enojado con los rochetes son del secretario del ex secretario de la defensa de Bush estás pisando mis intereses aquí con el franchute este ¿no? O sea, con Sarkozy son cuestiones ahí de política internacional pero bueno lo que sí es un hecho es que la industria farmacéutica se fue para arriba ¿no? que es la tercera más fuerte de Estados Unidos pero ¿por qué? ¿por qué la industria farmacéutica? a lo largo de la historia del mundo los verdaderamente dueños de la economía mundial solucionan las crisis de dos formas o con guerras o con epidemias para cualquiera de las dos necesitas una industria farmacéutica fuerte a veces yo me pregunto vamos a eso y por eso tal fortalecimiento a la industria farmacéutica ¿hay algo después? o el diluvio ¿no? como triste también se les cayó en Estados Unidos la segunda más importante pero además no sé si nos dimos cuenta todos como Obama es más light en lugar de crear una guerra está no light está bien definidote bien me creo que no a eso light en el sentido de que es demócrata no es republicano que es guerrero ¿no? entonces que en lugar de crear una guerra mejor crean enfermedades para reactivar la economía pues preferimos la guerra de las galaxias así es porque si nos ha pegado lo malo es que nos escogieron a nosotros ¿por qué? eso no sé ¿por qué? no, no, no ¿por qué en México? y antes de las elecciones pero si es ese tipo de estrategia volvamos a nuestro Cancún ¿no? nos va a pegar yo creo que tenemos que salir adelante y vamos a salir adelante no, si vamos a salir adelante sí, no, no vamos a desaparecer de nada no, claro no se va a solucionar también con las alertas de Estados Unidos que nos afectaron de una manera muy fuerte que también ha habido también allá en alguna forma los propios de Estados Unidos han aprovechado esto ya venían con los warnings y todo el rollo y este tiempo el promedio de ejecuciones diarias sigue siendo de 18 eso no bajó ¿verdad? eso no bajó bueno, en los periódicos la noticia bajó y se bueno, pero ahora ya se opacó mediáticamente con el librito de Ahumada ah, bueno es cierto, ¿verdad? sí, o sea para pagar un escándalo hay que generar otro más grandote te comentaba si te larman de todo en tu casa porque engañas a tu mujer déjale de dar para el gasto y vas a ver que ya no le va a apurar la otra hasta perdón me pide a ver, vamos a ver qué nos dicen que el problema realmente no es tan sencillo ni tan de corto tiempo porque como sabemos otros países a los que México ha ayudado en otras épocas están aprovechando de la crisis los mayoristas no dejan de trabajar sí, los argentinos cómo se han aprovechado aquí tenemos dos sí, ya les dijimos que les vamos a aplicar el 33 bueno hablando los argentinos tenemos los tenemos por millares haciéndose ricos aquí en México los chinos los chinos acabaron con la industria eléctrica con la con la textil con la del calzado tienen una plaza completita como la plaza de joyeros que hicieron en el centro de la ciudad y plaza del comercio y todo eso completita de chinos que ni hablan español y los cubanos nos invadieron de cubanas y de músicos ay mire que tristeza yo don Juan sobre todo las cubanas y la dominicana esta república los chinos aprendimos a comer milanesas de carne de caballo imagínate desde el tratado de San José apoyó México la dominicana fue el primer que se volteó entonces sigue debiendo dinero pero sabe que que el señor Calderón dijo que salvó al mundo mire como le pagaron como le pagaron que ponga su otra mejilla pero no la de los ciento que vivimos acá no se va volvemos a lo mismo se están llevando los mayoristas no dejan de trabajar desvían hacia otra república de aquí del Caribe al turismo y según sabemos estos destinos turísticos se están aprovechando obligándolos a firmar contratos hasta para diciembre claro bueno pero están obligados porque no pueden no tienen entrada a México Juanito y esa es la preocupación que tenemos hay que levantarnos un warning más urgentemente pero ellos tienen que seguir lo que pasa es que el problema para un lugar es oportunidad para el otro o sea y definitivamente nos iban a quedar cruzados de brazos de venderles todo el año lo que quiero decir es que vamos a estar sin turismo todo el año no no esperemos no que sea dos o tres meses no ya se hablaron ya se hablaron con los mayoristas ya se hablaron con los mayoristas ya se hablaron con los mayoristas ellos lo único que quieren es de una vez quitar las alertas para poder traer al turismo el turismo tiene que viajar ya están trazadas las acciones las estrategias porque además otra cosa Juan nuestro destino está vendido toda la temporada de verano y tenemos vamos a ir a trabajar a vender la de diciembre o sea no nos van a quitar ningún contrato a nivel internacional lo único que se está esperando es que la OMS o sea retire ya retire para que entonces se pueda salir a nivel internacional supuestamente vamos a tener también una temporada de otoño muy buena si díganle a los de la OMS que se pongan a trabajar para septiembre y pues quién sabe porque el señor este no va a estar a la hora de los restaurantes que se han presentado en los cuatro debiendo el de la OMS antes los hoteleros se quejaban de que era una posición de grillo y está muy posicionado pues ahora que realmente en las reuniones que se han tenido con la Secretaría de Turismo en el comité que se conformó para enfrentar esta situación pues hay una gran participación de la OMS de la Secretaría de Turismo y si ya tienen un plan totalmente trazado hecho a nivel nacional ya se está trabajando en ello y se espera únicamente al internacional y deja el whisky a un lado y las comidas de horas en los restaurantes te lo digo porque lo he visto las horas con sus cuates con sus cuates por desgracia rapidito nos vamos 30 segundos Toño Cervera pues yo diría que es que esta una gran oportunidad para que nos unamos tanto empresarios ciudadanos autoridades y busquemos soluciones conjuntas nosotros como asociación vamos a presentar la semana que viene una propuesta que va a ser apúrale porque el martes se van que va a ser bueno a lo mejor antes una campaña al interior y una campaña de recaudación en apoyo a la gente más necesitada Maritza bueno yo un comentario rápido la hotelería de Cancún no está conformada únicamente por las grandes corporaciones los grandes hoteles grandes cadenas la opción de hoteles representa hoteles de 2, 3, 4, 5 estrellas y gran turismo todas las acciones que estamos siguiendo y peticiones están encaminadas a todo tipo de hotel de acuerdo a la gran variedad que es la riqueza de Cancún por cierto de tener toda esa variedad Francisco sabe perfectamente de acuerdo a una petición que hicimos que estamos contemplando apoyos y acciones para todos los niveles o sea no únicamente grandes corporaciones eso es lo único que quería yo aclarar y para mantener su planta de trabajo para mantener por supuesto también está incluido exactamente está incluido también en esta petición una serie de apoyos que en un momento dado como tú comentabas ok si los hoteles ganan pero igualmente pagan un 40% de sus ganancias igualmente invierten en toda la promoción no es únicamente a través del CPTM o de la OBC anualmente invierten una gran cantidad en promoción en publicidad y si por supuesto esa parte importante los colaboradores de los hoteles Marta pues darte las gracias y decirle bueno a los empresarios que algunos que no están dentro de las cámaras las sesiones que estamos trabajando que estamos yendo a juntas con el gobierno hemos estado haciendo peticiones el consejo de gobierno empresarial la canidad canaco todas las cámaras y que pues ojalá que todo lo que se obtenga se pueda repartir de la mejor forma posible para que todos seamos beneficiados y pues como siempre vamos a salir adelante Don Víctor Manuel le pediría a todos los sectores productivos que recuperen esa confianza en nuestro destino somos vendedores todos somos potenciales vendedores tenemos un producto hermoso que es Cancún con una gama de servicios para el turismo como son cenotes de todo tenemos que no tienen otros destinos entonces reforzar esa confianza en nuestro producto que es Cancún pues seguir trabajando por Cancún que lo está haciendo el gobierno del estado a través de la secretaria de turismo tenemos un comité turístico de emergencia donde estamos trabajando se están sacando todas las ideas se están vertiendo todas las ideas del empresariado para hacerle llegar a las diferentes autoridades federales buscando que aterricen los créditos pero eso se debe dar rápido para apoyar a nuestros empleos y para apoyar a la ciudadanía en general Francisco Alor yo creo que los quintanarroenses y el gobierno del estado somos ejemplos en el manejo de crisis no debemos de perder la confianza está dura la situación definitivamente pero tenemos un puntual que es el gobernador Felipe González Canto que está manejando todos los hilos a nivel federal para que podamos salir de esta circunstancia que no será la primera ni la última pero que no será tampoco una circunstancia que nos inhiba para salir adelante y sacar a Quintana Roo como lo hemos hecho siempre el martes tienes esta reunión el lunes tiene el secretario del trabajo la suya así es qué tal si me hacen el favor de venir el próximo sábado los dos un honor y nos informan ¿verdad? por supuesto te voy a informar después de la reunión saliendo pero por supuesto vendremos a dar sí pero el chiste es que los aceptamos todos Francisco y aceptamos la invitación con mucho gusto gracias déjenme decirles el señor Arturo Hernández dice que los políticos y empresarios antes de saber los daños reales de las contingencias hacen despidos al vapor que no van de acuerdo a las estadísticas los empresarios aprovechan esta desinformación para hacer despidos injustificados terminamos sufriendo únicamente los trabajadores perdón que no tengamos ya tiempo de seguir con el resto de las llamadas le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros muchísimas gracias muy buenos días y sabe que hay que echarle muchas ganas manténgase usted informado a través del Por Esto a través del Quequi periódicos muy muy de este estado del periódico que dirige mi compañero Gerardo García si quiere pasar un buen momento bueno pues está cancunísimo si quiere profundizar está el análisis del siglo XXI tiene usted mucho mucho material para permanecer enterado y obviamente en los noticieros del canal 10 muchísimas gracias muy buen fin de semana yo los espero el próximo viernes con otro tema con otro tema de gran gran interés porque llegan los candidatos a diputados del distrito 1 y no sé qué hacer ¿cómo la ven? les ponemos ya llegó o Sergio el bailador porque viera qué bien bailan o mejor el tango de flaca tres cuartos de cogote las viejas ¿verdad? como que así anda nuestra democracia y la política ¿no? medio prostituidas vamos a ver vamos a pensarlo de aquí el viernes usted usted va a tener de dónde elegir y eso es lo importante gracias muy buenos días buenos días la prioridad de los políticos pues todos se pelear para ver mi doctor ¿qué me da más? ¿qué me da más? me la más? me la más así ¿qué me da más? ¿qué me da más? Gracias por ver el video.